En común, el 80% de los motociclistas son hombres, el 20% restante no me conmujeres, el 53% son casados, de estos el 63% me gestora, de todos, hombres y mujeres, el 95% gana dos años mínimo. Todas las personas que conducen, podemos decir que son personas de bien, que son personas que están buscando un mejor, una mejor estar económico para ellos y para sus familias. Cuando se mueve en moto, se está ahorrando alrededor de 150 mil pesos mensuales, o sea, el 30% de su salario mínimo. Eso significa que la motocicleta cada vez se vuelve una opción de calidad de vida para muchas familias colombianas.